Estamos en la sede central de instrumentales en Finlandia, queremos mostrarles hoy día para el escáner para la cláusula express. Muchas personas nos preguntan qué es mejor, un sensor o un sistema de cláusula. Lo importante es que sea digital. Hay, para nosotros radiológicos que requieren un flujo de trabajo adecuado, nosotros recomendamos un express. Un express es prácticamente igual a una película peripical convencional, tiene cierta flexibilidad, se trabaja con proyectores higiénicos que van dentro de la boca, y luego de eso tenemos un ciclo de trabajo muy fácil, en el cual nosotros tenemos una película, la insertamos dentro de este escáner, este escáner digitaliza la imagen y la podemos ver en la pantalla. Vamos a hacer un ejemplo muy corto, si tuviéramos una imagen acá que está recién tomada, la sacamos desde este envoltorio, la tenemos en este cartón de protección higiénico, porque es muy importante la parte higiénica, ponemos la película dentro de la ranura, la película se absorbe, empieza a trabajar, escanea el computador, y rápidamente en sólo 5 segundos, de 5 a 8 segundos dependiendo del tipo de imagen, tengo la película acá en el computador disponible para trabajarla, con una excelente calidad y una gran nitidez. Podemos hacer películas del tamaño 0, 1, 2, 3 y o cruzar 4C. O cruzar 4C requiere un cliente especial que es adicional. Los invitamos a mover este equipo y a pedir una demostración, que solamente necesita una conexión de red, Ethernet y una toma de corriente. El equipo funciona de manera autónoma y podemos tener incluso un computador lejos de la oficina. Esta es una excelente solución para centros radiológicos y para clínicas de alto rendimiento, donde no quieren tener un producto de alto riesgo como un sensor en las manos inadecuadas. Gracias.